Aplausos 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 Buenas cantador Aplausos Aplausos Ay, yo seré como aquel mibre Ay, que el lobo pone al aire peor Pero se mantiene firme Si tú a mí me quisieras Vámonos 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 Aplausos ¡Gracias! 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 Y de los árboles frutales Y a mí me gustan melocotón Y de los reyes del mundo Hay dos pantalos de borbón Y ahora yo me voy con mi mare, la mena Mira mi mare, ayole mi mare Y ahora yo me voy con mi mare, con mi mare, la mena Regalarte un beso Voy a regalarte un beso Yo voy a regalarte un beso Los traigo de menta También de caramelo ¡Gracias! 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 La facha de tu corazón 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 La facha de tu corazón